La puntualidad 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 Pero si vos decís ¿Cómo es que no? ¿Cuándo has llegado tarde yo en algún lugar? Y bueno, la salí al cerro Mi cumpleaños El último concierto El asado del fin de semana pasado Nunca llegaste Y ni para avisar o algo Lo que pasa es que ese día se me trancó el auto No podía abrirlo Y se me quedó el celular adentro Pero no habías dicho que tenías que cuidar a tu abuela o algo así Sí, también eso, loco Pero no puedo con todo, por lo menos hoy estoy acá Bueno, está bien Hablando de estar acá ¿Sabes qué pasó con María que no vino? Ella me dijo que se lo complicó por lo del taller Pero capaz que ya un poco más tarde Bueno ¡Vamos! 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 Quien dijese que les gaste, pues alcanzaste Pero todo siempre llega a un fin, no sé si ese momento está aquí Pero veo en tus palabras secciones un claro mensaje No sé por qué has de mentir, solo dime si trataste de mí Quisiera volver a aquel momento en que siempre estabas ahí Bien volvió, bien, se quedó re bien volvió ¿Estás bien? Sí, te veo medio raro Boludo, la vida es como los limones, ácida, amarga, pero en una de esas le sacas un jugo ¿Qué? Bueno, está, tiré fruta, pero está Lo que tienes que saber es que si vos precisas a alguien que te escuche y eso, yo estoy Sí, no sé No sé qué habrá pasado No sé qué estás pensando ¿Por qué estarás tan mal? Me cuesta imaginarlo Sé muy bien que no soy tu piel No podría comprender lo que solo tú No sé si es eso, no, te juro que no Quiero expresarlo, pero me cuesta un montón Solo veo como todo el mundo ya se va En mi vida no hay quien se quiera quedar Estoy sintiendo toda la situación Lo que puedo decir, no sé si es lo mejor Pero que alguien no te quiera y se decida ir Comprendo que eso cause mucho dolor Quisiera ver dónde están Saber si todo es real Mi vida se desmorona y me hace falta Cada vez más Pensar así te hace mal Tu mente se dañará No me entiendas de lo que ya no está ¿Qué vas a saber? Solo hago la magia Y tú dijiste que no entendía nada Mis consejos no me sirven así que ya pará Eso será todo lo que me levantaba Pero ahora ya no están Y mi vida se cae Tengo derechas a ver por qué decae mi moral Y mi mente puede decir nada Si los voy a observar A ti y ar Para periguar Porque ya no están Para, Ulu, pensame... ¡Casate! ¡Álmate un poco! ¡No! ¡Ándate de acá, salí ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Es que, nada, no sé qué más hacer. Sí, bueno, no sé qué más decirte. Sí, no sé. ¿Estás segura? Sí, ya estoy. Imagino que hay vueltas, ya. Sí. ¿Qué haces acá? No, estaba sacando una foto de mi recuerdo. ¿Estás bien? Te noto raro. No, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Y esa cámara? A ver. ¿Nos estabas sacando fotos? ¿Qué? Era para... ¿Nos estabas espiando? ¿Qué te pasa? No, ¿qué les pasa a ustedes? Ya sé lo que quieren hacer. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Me vi al sicario, me quieren desaparecer. ¿Qué? Te estás rehaciendo la cabeza, boludo. Estás loco. Escucha este audio. ¿Estás segura? Mira que no hay vuelta atrás. Ese es mi jefe. Y estamos hablando de mi trabajo. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tan mal? ¿Por qué hiciste esto? ¿A quién pija le importa? No te quiero ver más. Esto no está bien. ¿Desde cuándo nos estás siguiendo? Mira, andate bien a la mierda. Y te juro que si te vuelvo a ver, te encajo una denuncia. Yo... Yo no sé qué decir. Necesitas ayuda. Necesitas ir a un psicólogo o algo. Pero la verdad, estoy muy decepcionado de vos. Que se lleve más. No sé. No sé. No sé. No sé. No lo puedo creer, ya todo lo arruiné Y todo lo que he hecho no va a desaparecer Ya no quiero escuchar mi voz, pidiéndote perdón Pidiéndoselo al aire pues, puedo estar con vos Ya lo sé, soy ese ser Que no puede estar con nadie, ni siquiera con él Y mientras está dañada, lo sé Te llega antes de empezar Ya no te va a estar Ya no me dejes No quiero estar sin vos Sé que es mi culpa este infierno La más pura soledad Ya no me voy, ya no te dejo No quiero más verte desde lejos Soltando alguno de tus complejos El mundo peca de ser un complejo Ya no me voy, ya no me voy, ya no me voy No me voy, ya no me voy, ya no me voy No me voy, ya no me voy, ya no me voy No me voy, ya no me voy, ya no me voy